¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa hallar? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar ¿Quieres encontrar otro lugar? Pero al menos quiero contestar ¿Por qué no me rindo? Quiero verte una vez más Para empezar Haces que este mundo se encorrugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar ¿En dónde estás? Nos fue muy mal Los buenos momentos empezaron a faltar Luego comenzamos a dudar Me asusté y no te pude parar Pero en un segundo Te he dejado de extrañar Para empezar Para empezar Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Y nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar ¿En dónde estás? Para empezar Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Oh, 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 oh Gracias.